¡Hola chicos! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola, profesor! ¡Olivan! ¿Cómo estás? Por aquí, mira ya, conectadito de nuevo. Lo habíamos echado de menos. ¿Cómo siguió con las lluvias allá y el internet? Se ha calmado. Hoy no está viviendo. Está calmado, calmado. Perfecto. Hello, Cecilia. Hello, Cecilia's daughter. Hello, Dina. Hello, teacher. Hello. How old is your daughter, Cecilia? Díganle cómo me llamo. Ella es por... Por... Por su... Señor, ¿qué es? Ese... Ese... El ser padre fue uno de los sueños pequeños forzados de mi vida, pero... Bueno. Así que hay que continuar. Eh... Si se recuerdan, señores, ayer habíamos dejado... Y esta es una actividad para las personas que estábamos ayer. Es... Es... Dejamos tres preguntas que escribieran y las vamos a estar preguntando entre los que subieron a clase de ayer. Sé que muchos de ustedes no pudieron estar en la clase del día de ayer por la tormenta. Estuvo lloviendo muy, pero muy fuerte alrededor, pues, del país. Por eso... Haremos esta actividad. Solo haré un pequeño recap de dos minutos... Para decirle qué fue lo que hablamos. El día de ayer nosotros hablamos de esto. Permítanme... W questions. Para ser específico, pero... Using simple present. Estuvimos también viendo esto, para ser específico. Y este es el tema que vamos a tocar el día de ahora. Tan... Uy. No, no era este. Era este y también hablamos sobre el trabajo. Las profesiones que tenemos. Hablamos sobre los diferentes tipos de profesiones que podemos tener en el país, como... Teacher, Doctor, Firefighter, Chef, Businesswoman. Here, in this class, we have two businesswomen. A Firefighter, a Technical Engineer, and also we have a Half-Wife. La verdad que... En esta clase, solo vamos a ver esto. Vamos a cubrir el resto de la plataforma. Hicimos un pequeño knowledge check sobre las profesiones. Aquí podemos ver algunas como Doctor, Reception Doctor, Receptionist, Nurse, Pilot, Flight Attendant, y aquí quiero preguntarle a las personas que nos tuvieron el día de ayer. Eduardo, ¿puedes ayudarnos? Muy bien. ¿Puedes decirme la diferencia entre mesero para mujer y para hombre? Eh... Mesero para mujer sería waitress. Ajá. Y hombre es waiter. Waiter. Waiter and waitress. Perfecto. Hablábamos de esto, que hay algunas profesiones que suelen variar la pronunciación o el... El significado es el mismo, pero la palabra es completamente diferente para hombre y para mujer. Damos el ejemplo de waiters and waiters. God... Godness es otro ejemplo. Eh... Veamos... Hay muchos más. Y también estuvimos viendo otros. Sí, diga. Eh... Una pregunta. Eh... A mí me generaba la duda que en algunas fracciones agregan el an. El a-n. Ajá. Eh... ¿Cuándo se ocupa eso? ¿Y cuándo se ocupa solo el a? Perfecto. Te lo voy a explicar aquí. Yo perdí un lápiz esta mañana. I lost a pencil this morning. Ahora bien. Si te fijas aquí a como es ocupado a. Y es porque la siguiente letra que le prosigue. It's a consonant. It's not a vowel. We use and when the next letter is a vowel. This is another example. This is another example. I don't know. I would like to visit an aquarium. Si te fijas la siguiente letra es una a. Por lo tanto. Ponemos n. Esa es la gran diferencia. Perfecto. De nada. Estuvimos hablando de profesiones como lo mencioné y como lo mostraba. También hablamos sobre las dobles questions y las dobles questions que estuvimos viendo y que me dijeron sus compañeros fueron las siguientes. Entonces permítanme. Esto vamos a abrir. Fueron what, who, when, where, why, how y aquí nos va a ayudar nuestra compañera. Auri. Auri. Sí, teacher. ¿Cuál fue el mejor ejemplo que podemos tener en mente al momento de pronunciar how? How. 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 How does. No. Si se recuerda el ejemplo que les di ayer para que se acordaran cómo pronunciar esta frase. Que eran sobre los. No. Los tira flechas. I don't remember. No se preocupe. Muy bien. Esta palabra se pronuncia how. Es como los indios latinoamericanos que miramos en las películas o en las caricaturas que decían how. Esa es la pronunciación de esta palabra. No es how. Es how. How. Siempre acuérdense. Acuérdense de los inditos y van a saber qué es esto. How do you do? How. Excelente. How do you do? I'm fine. I'm doing great. What about you? This is the one way that we can answer that kind of questions. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica de unos diez minutos antes de continuar. Y para eso vamos a ocupar a las personas que hicieron la actividad. Quiero que me levanten la mano quienes hicieron las tres preguntas. Excelente. Francisco, Cecilia, Elsa. Yo las hice pero no usando exactamente how. No hay problema. ¿Ocupó otra doble edge work? Doble edge questions? Yes. Ah, pues va usted en la tanda. Levante su manita. Entonces la hizo Francisco, Elsa, Antonio, Cecilia y usted. Perfecto. Vamos a comenzar con Cecilia. Cecilia. Choose somebody and ask them. Perdón. Perdón. Solo de los que estuvimos en la clase de ayer porque los demás están medio perdidos. Recuerde. Tres. Pregunta. Sí. Primero una. Espera que responda. Luego le pregunta la siguiente. Espera que responda. Y luego la siguiente. Espera que responda. A la persona que usted quiera que estuvo ayer en clases. Francisco. Francisco. Antonio. ¿Puedes ayudarnos, Francisco? Yes. Thank you. Yes, I can. You have to say, yes, I can. Yes, I can. Nice. Go ahead, Cecilia. Where do you live? Francisco. I live. I live. I live in Guazapa. Nice. How old are you? No. Remember. How old are you? Ah. Disculpe, teacher. Es que. Fui a otro curso y nos habían enseñado diferente. No se preocupe. La variedad existe. Como dijo. Puedes pronunciar. Otra vez. Esa palabra. How. Or. Are you? How old are you? How old are you? How old are you? Uh-huh. Francisco. I am 31 years old. What is your favorite color? My favorite color is. Brown. Okay. Excellent. Ahora bien. Francisco. Pick somebody. And ask. Antonio Pacheco. Puedes. Puedes. Antonio. can you help us yes i can cool go ahead calderon what time does english class finish no what time the class finish remember what time is the wh war yes that's auxiliar bear then is the subject it's class or english class and the complement finish what does the class finish and hello tonight let's see the the class the english finish at nine o'clock pm the english class recuerde que antes cuando vamos a decir el adjetivo de algo o pronombre antes del noun es antes lo pones antes del subject en este caso english class very good i like the structure go ahead francisco next questions why do you study english why do you study english why in the class why why do you study english why do you study english porque estudias inglés i am leo como i leo aquí hay algo importante y lo voy a poner en la whiteboard cuando nosotros ocupamos el why in order to make a questions the answer has to be because 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 i will because i want to improve my english or i want to get a better job why do you study english ah because i want to get a better job because um i want to learn a new language because because i want to learn new new thing in my life something like that pero siempre siempre que vamos a ocupar guay se pronuncia because va antes teacher si sería la c antes de la a verdad en vicos así perdone un error la dislexia me atacó because because así perfecto ajá antonio ok ok pichero no acordaba del vicos no se preocupe le voy a ayudar es más hagámoslo juntos diga en español porque está estudiando inglés porque quiero aprender because que sigue cuál es el siguiente verbo ecu recuerde el verbo querer y acuérdese que el like y gustar ahí está i want to learn que podríamos agregarle aquí antonio y i want to speak i want a new language a new language ok recuerda que no sólo estás aprendiendo a hablarlo estás aprendiendo a comprenderlo escucharlo y poderlo leer antonio entonces estás aprendiendo un idioma completo because i want i want to learn i want to learn a new language ahora bien siguiente pregunta mr francisco teacher one question en la en la primera pregunta no sé si en la estructura estaba bien o hagámosla juntos no se preocupe repita yo le dije what time the english class finish what time that what time that english class finish what time does the english class finish sólo se comió esto ah ok sólo eso ok recuerde que es algunas veces las preposiciones son muy importantes eso hace que se escuche mejor what time does english class finish what time does the english class finish perfecto siguiente pregunta ok who do you live with uuuh antonio te está preguntando la última pregunta valga la redundancia who do you live with te lo voy a escribir no sé no sé si entiendo mal la pregunta pero sería como en quien viva yes that's right i live i live i live i live i live with my 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 wife uh you don't have sons or daughters no it's okay uh nice i live with my wife excelente ok perfecto muchas gracias señor francisco agradecemos pues las preguntas y de plano que escogió preguntas bastante particulares vamos con el señor antonio señor antonio escoja alguien y pregunte nos queda la señorita nos queda noemi y también auri y pregunto el señor antonio usted hizo las preguntas el día para el día de ahora las tres preguntas juan antonio muy bien en este caso usted será el último participante al cual le vamos a preguntar tenemos solo dos participa tres participantes más escoja antonio señor pacheco noemi noemi perfecto noemi nos puede ayudar sí no es english class please repeat after me yes 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 i can yes i can yes i can cool no noemi 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 ¿Cuál es tu nombre, profesor? No recuerdo. Mi nombre es Luis. Puedes llamarme Luis, Mr. Iglesias o profesor, como quieras. Ok, Antonio, mi profesor es Luis. Perfecto. Algo que quiero enseñarles antes de continuar. Cuando ocupamos Who, esta WH Question es la única donde nosotros no vamos a ocupar un Subject. ¿Por qué? Porque el Subject es desconocido. Si se fijan, aquí no hay ni Subject para nada. A la auxiliar y ver si está, el verbo to be. Pero el Subject, ¿dónde? No existe. ¿Por qué? Porque queremos saber quién es el Subject. Tiene razón. Excelente. Go ahead. Next question, Antonio. What are you doing? What are you doing? I am in the English class. Aquí sería, doing, ¿qué estás haciendo? No es, what are you doing? What are you doing? Siguiente pregunta. ¿Cuándo es tu día de hoy? Birthday. Birthday. Y stay on mute, Noemi. My birthday is January 27. Seven. Cuando ocupemos las fechas, procuren poner la lengua entre sus dientes. Así. 27. Lo que es mi interés. No se preocupe. Pero practíquelo, Noemi. Recordemos que esas cosas nos van a ir ayudando. El siguiente nivel que ustedes van a llegar va a ser intermedio, dentro de muy poco. Y quiero que todos ustedes, mi meta es que todos ustedes puedan improve all your English skill. Muy bien. Perfect. It's your turn to ask, Noemi. And your next participants will be Auri. Okay. Auri, where do you live? I live in Soyapango. How many children do you have? How? How many children do you have? I have four children. Cool. Where do you want to go? I live in Soyapango. Repito. Where do you want to go? I want to go to Honduras the next year. Okay. Aquí, en esta pregunta, te está preguntando, ¿a dónde quieres ir? Pero, te está preguntando, como que te está invitado a salir. Ponerle que están juntas. Y acaban de salir de la clase. Y van saliendo de la clase y te dicen, Noemi. Hey, where do you want to go? Y tú le puedes decir, I want to go, I want to go watch the movie. I want to go to the cinema. Y ahora, vamos a ver, vamos a ver, nos queda el señor Juan Antonio. Muy bien, señor Juan Antonio. Bueno, le voy a hacer yo las preguntas. Primera pregunta. How much did you cost your computer? My computer cost $500. I don't know about the size. You can say my computer costs around $500 because it's not a specific amount. But that's cool. Next question. What kind of music do you like it? I like to listen to rock music. To write the music and rap music. But my favorite kind of music is rock music. Nice. Why do you study English? I study English because everyone I want to get a good job. And besides, I want to improve my interest level. Nice. Nice. Thank you. Ok, nos hemos, excelente. Nos tardamos un poquito más, señores, pero lo hemos logrado. Hemos practicado y hemos hecho la actividad que teníamos pendiente. Les recomiendo al resto de la clase, esta es una actividad en la cual estaremos practicando un poco más nuestro speaking. Las personas que ya participaron, les daremos la oportunidad de que las personas que no estuvieron ayer en la clase participen. Así es que iré preguntando primero con Don Iván, pero antes de preguntarle, señor Don Iván, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un pequeño video de cómo poder hacer preguntas usando las WS questions plus Simple Presence. Ayer vimos cómo poder acortar y sonar más natural al momento de hablar. Hoy vamos a ver cómo estructurarlo. ¿Can yo escuchar? Yes, sir. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and coworkers, and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. What does he do? He's a work. In a hospital too. Okay, chicos. ¿Qué les pareció el video? Está bien, teacher. It's funny. Perfect. Thank you. The conversation. Let me tell you that some of your parents, partners will practice that conversation. But first of all, Mr. Ramirez, are you ready? Yes, I'm ready, teacher. Okay, Mr. Ramirez, can you tell me what's the structure to use? WH question using simple present, please. ¿Me puede decir cuál es la estructura que ocupamos para hacer preguntas con WH question and simple present, please? Do, para... Yo... Comencemos en estructura. Voy a poner la whiteboard y me va diciendo en qué orden se va a hacer. Aquí está la whiteboard. Dígame, ¿qué es lo primero que tengo que poner para preguntar una WH questions usando simple present? Why does she dance? No, pero dígame la estructura. ¿Qué ponemos primero? Las WH questions. Sí, las WH questions. Después de eso, ¿qué ponemos? Ahí va el verbo, el verbo. Recuerde que cuando hacemos preguntas siempre va primero el auxiliar y verb. El auxiliar. En este caso, como es la WH questions, cuando los ocupamos va a ir primero la WH questions y después el auxiliar. ¿Qué después... ¿Qué sigue después del auxiliar, señor Iván? Sería el verbo. Antes del verbo, ¿qué sigue? El subject. Ok. El subject. El subject. El subject. Y después de los subject, va el verbo. ¿Qué sigue después del verbo? La pregunta. Casi. Esta es toda la pregunta. Toda esta estructura es de la pregunta. Pero, después del verbo, sigue el complement. Después del complement, ¿qué sigue? Ayúden ahí. El question mark. Repito después de mí, señor Iván. La estructura para el... La WH question es... WH question. O WH work. Auxiliar y verb. Auxiliar y verb. Es auxiliar y verb. Auxiliar y verb. Vaya, los auxiliar y verb, recuerde que son. Do or does. También es el verbo to be. Está también can, will, might, might, must, have to. Ahí hay muchos otros más. Pero, el que vamos a ocupar ahora es do or does. Es do or does questions. Auxiliar y verb. Then, subject. And subject. Ver. Ver. Complement. Complement. And question mark. Ok. Ahí cae. Nice, Iván. Y no se preocupe. Recuerde, nosotros caemos para aprender a levantarnos. Sí. Es que no había estado en las clases, pero necesitamos algo. No se preocupe, señor Iván. Ya nos vamos a mandar el día. Ok. Elsa, ¿nos podrías ayudar? Por lo visto, no. Muy bien. Eduardo, ¿nos puedes ayudar? Escucho. Muy bien. Ahora, te voy a preguntar lo siguiente. Cuando vamos a preguntar, usando simple present, en tercera persona, el verbo que ocupamos, ¿cómo tiene que ir? ¿Con S o sin S? Con S. No. ¿Por qué? Vaya, ya vimos aquí esto. ¿Cómo es la estructura? Cuando nosotros vamos a usar simple present, ejemplo, ¿puedes darme un ejemplo de tercera persona en pregunta? Sí. Pero, hazme una pregunta para una tercera persona. ¿Cómo funciona? Pero, hazme una pregunta para una tercera persona. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Vaya. Cuando nosotros hablamos con tercera persona y usando el Simple Present y vamos a hacer una pregunta, no es necesario agregar una S. ¿Por qué? Porque la Auxiliary Bear ya hizo el cambio. Si se recuerdan cuando nosotros hacemos la Simple Present en Positive Sentence o en positivo, el Do solo le grabamos GS. ¿Por qué? Porque esa es la regla. Por ejemplo, She does yoga everyday. Pero en este caso, como es el Auxiliar y vamos a hablar de una tercera persona, este se va a poner como Das. Y el verbo siempre va a ir en forma base. No le vamos a cambiar nada cuando vamos a hacer la pregunta y vamos a ocupar el Auxiliar. Ahí no, no se le cambia. Ahora bien, voy a necesitar la ayuda de dos participantes. Marta, ¿nos puedes ayudar, por favor? No. Yes. Perfecto. Elisa, ¿nos puedes ayudar, por favor? Perfecto. Ahora vamos a poner a prueba sus habilidades de lectura, sus reading skills. ¿Quién de ustedes quiere ser Rachel y quién quiere ser Ángela? Primero, ¿quién quiere ser Rachel? De ustedes dos. Elisa. Va, muy bien, Marta. Usted va a ser Rachel. Entonces Elisa va a ser Ángela. ¿Pueden representar o leer esta conversación entre las dos, por favor? Ok. Go ahead. Where does your brother work? In a hotel. Hotel. Oh, hotel. Really? My brother works in a hotel, too. Oh, he's a front desk, agent. 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 Who does he like it? How? How? How does he like it? He like it. He like it. Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. 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 What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother's work there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Interesting. 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 What does he do? Actually? Actually? Actually. She is the manager. He's the manager. He's the manager. Okay. Muy bien, Elisa. Excelente. Y Marta también. Me gustaron la forma en que Marta entonó las preguntas. Fue bastante natural. Y no se preocupen. Todos comenzamos así. Ahora bien, Elisa, recuerde que la palabra esta, that's too bad, se pronuncia como el cantante bien famoso, el que va a venir. El que canta es calladita. Así. Solo cuándo se dice bad. Bad. Okay. Ahora bien, vamos a ver qué más, qué más, qué más. Bueno, por el momento, creo que esa sería la única observación que le podría dar. Y practiqué, vamos a practicar mucho más la lectura en estos próximos días y semanas, para que nos agilicemos un poquito más. No se preocupen, lo han hecho excelente. Ahora que ya vimos esto, vamos a pasar al siguiente tema. Es un Knowledge Check. Ahora bien, voy a necesitar que me ayuden. Pedro, las primeras personas que necesitaré que me ayuden va a ser la señorita Norma. Si se encuentra aquí. Sí. Vaya, usted, con ustedes juntos vamos a contestar la primera, la A, de la primera conversación y de la segunda conversación. que me va a ayudar a responderle, va a ser la señorita Barrientos. Muy bien, señorita Norma. Aquí. ¿Qué cree que vamos a poner? Primero fijémonos en la respuesta. It's difficult, but she loves it. Ahora bien. ¿Qué cree que le está preguntando? Sí. Si se fija, le está diciendo que está difícil. Por lo tanto, ¿qué piensa usted? ¿Qué cree que le ha preguntado? ¿Le ha preguntado un lugar, una cosa o una manera? Una manera. Exacto. Y si vamos a hablar de manera, señorita Norma, vamos a ocupar aquella frase que suena como saludo de los Piles Rojas. ¿Cómo se dice? How. How. Exacto. Sería. How does. How does. She. Like. Exacto. Digámoslo rápido. How does she like it. How does she like it. Perfecto. Amazing. Ok, excelente. Ahora bien, vamos con la señorita Elsa. ¿Señorita Barrientos se encuentra? Sí, teacher. Muy bien. ¿Me puedes ayudar con la conversación número dos? Ajá. La respuesta es, at the airport. He's a pilot. ¿Qué crees que le está preguntando? ¿Quién es tu hermano? Mira, ¿crees que sea un lugar, una cosa o una manera? Me está preguntando, porque la respuesta es como si él trabaja en el aeropuerto. Entonces, ¿cómo sería? Entonces él está preguntando por un lugar, ¿correcto? Where work? Pero dime la pregunta completa, por favor, aquí está. ¿En español? No, English. This is an English class. Where does your brother work? Where? Exacto. Where does your brother work? Again, where does your brother work? Again, you can do it, Elsa. Where does your... Vaya, lo vamos a hacer así, lo vamos a dividir en tres. Pero primero pronuncia, where does... Where does... Where does... Your brother... Your brother... Work... Work... Ahora la vamos a partir a la mitad. Where does your... Where does your... Brother work... Brother work... Ahora dígamoslo en un solo. Where does your brother work? Where does your brother work? Nice. Muy bien. Ahora que ya participaron ellas, me va a ayudar el señor Eduardo. Y después lo vamos a hacer las demás juntos. Señor Eduardo, ¿me ayuda con esta? Yes. Option two. How and like. How and like. Are you sure? Yes. Ok. Ahora bien, sigamos con los demás. Todos together. ¿Cuál es la respuesta de esta? One, two or three? Three. ¿Qué piensan los demás? Yes. Ok, number... Next one. One, two or three? Two. 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 I do not remember where. Next one. What did you do? One. ¿Por qué sería la one? ¿Por qué? What do you do? Ajá. Pero ¿por qué? El que dijo one, ¿por qué sería la número uno? Se escondió. Muy bien. Next one. Es igual. I see. How do you like your class? I see who, I see how, do you like. Ok, vamos a ver. ¿Correcto? Correcto. Glad for you. You are doing great, guys. I am proud of you. Estoy orgulloso de ustedes. Ustedes hacen que disfruten mucho dando la clase, de verdad. Son excelentes alumnos. Sigamos. Pero antes de llegar al siguiente tema, ¿tienen preguntas o consultas sobre el WH Question? ¿Tienen dudas o consultas sobre las WH Question, guys? Don Iván dice que no. Señorita Auri, ¿tiene preguntas? ¿Y qué le falta aquí? No, después de mom, dude es correcto. Sí. ¿Por qué? Ah, ok. Esa era mi duda. Excelente. Pero al final le hacía falta esto. El Question Mark. ¿Así se llama esto? Question Mark. Sí, sí. Question Mark. Está bien. Es excelente. Excelente. Y qué bueno que lo ha comentado, señorita Auri. Porque, como les comentaba hace un momento, aquí, este está haciendo el cambio. ¿Por qué? ¿Y por qué vas a poner das ahí? Ah, porque estamos hablando de tu mamá y tu mamá es una tercera persona. Por lo tanto, el verbo siempre va a ir en base form, forma base. Aquí, en las preguntas, el verbo va a ir siempre, siempre en forma base cuando ocupemos Simple Present. Media vez ocupemos Simple Present, recuerden, chicos, el verbo va a ir en forma base, no el auxiliar, sino el verbo. El verbo, recuerden que es el que va aquí. Uy, el que va después, permítame, permítame, aquí está. Es este. El do. Siempre va después de el Subject. Subject. Es, para ser específico, cuando ocupamos Doble Edge Question, viene siendo como... El cuarta cosa que ponemos. Porque primero es Doble Edge Question, auxiliar a ver, Subject, and then the verb. Perfecto. ¿Alguien más tiene más preguntas o consultas? Ahorita es tiempo. Muy bien. En ese caso vamos a seguir y la siguiente será este. By the end of this class, you will learn placements and of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and adjective plus nouns. ¿Qué significa esto? Que nosotros el día de ahora vamos a aprender la colocación de los adjetivos. Y vamos a ocupar adjetivos usando el verbo to be en la plus adjetivo o el adjetivo plus nouns. Es como lo que se acuerdan ahora que hablamos de English Class. Vaya, aquí lo veremos. Pondré este video y prestemole atención, por favor. Hi, everyone. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation titled, That's Exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, be plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or N, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus birth to be, plus adjective. Now, let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So, in this case, a, then we have profession, plus apostrophe, s, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the birth to be, in this case, is, is. Finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case, a. Then we have profession, plus apostrophe, s, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective. Stressful. Now, we want to express these same examples, using adjective, plus noun. We can follow this formula, to better understand this topic. Article, A or N, plus profession, plus has, plus article, A or N, plus adjective, plus noun. So, let's make sense of the first example, A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A, then we will have the profession, fire, firefighter, after that, we add the verb, has, next, the article, A, then we will add the adjective, adjective, and finally, we need to add the noun, which in this case is, job. Now, I would like to give you some adjectives, which may describe different jobs. And then, I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. So, using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways, using B plus adjectives, and adjective plus noun. Now, for example, A lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Perfecto. Permítame. Use the, an article. Excelente. ¿Qué les pareció el video, chicos? ¿Lo entendieron? Los demás? Porque solo veo que Noemi movió la cabeza. Yes, teacher. Nice. Nice. Si se fijan, guys, el video viene hablando sobre cómo podernos expresar, ya sea usando adjetivo plus verb, verb, verb plus adjective, o adjective, o adjective plus noun. Y se ponía el ejemplo de la profesión de nuestro querido compañero Antonio. Fyter. Déjeme preguntarle al señor Francisco. Señor Francisco, en la primera parte, esta parte que estoy aquí con el mouse moviendo. moviendo. ¿De qué se estará hablando? ¿Se está hablando de la persona o la profesión? La profesión. Perfecto. Señorita Nobemí, ¿de qué se está hablando en la segunda parte? ¿Cómo fue? ¿De qué se está hablando en esta parte donde estoy pasando el mouse? ¿Qué trabajo tiene? ¿La profesión o la persona que trabaja? No, la profesión. La profesión es en el primero. En el segundo es la persona que trabaja. Muy bien. Si se fijan, aquí está en simple present. ¿Qué verbo está ocupando? Verbo have. En tercera persona, que es has. Has a dangerous job. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a hablar sobre la profesión? Ah, vamos a decir. A firefighter's job is dangerous. ¿Por qué? Porque está diciendo que eso es peligroso. Es peligroso. Pero en cambio aquí está diciéndole, ah, los bomberos tienen trabajos peligrosos o es un trabajo peligroso. Es completamente diferente. Una forma en que lo podemos dividir es así. ¿Cuándo vamos a saber cuándo ocupar el verb be plus adjective? Cuando hablemos de trabajo. Es cuando nos expresamos de la acción. Si la acción es aburrida, fácil, difícil, estresante. Es la profesión plus verb be. And the adjective that help us to describe. But if we want to talk about the person that we made that, for example, be a electrician, technical electricians. It's a, a technical engineer electrician has a hard job. Pero si lo queremos decir diferente es, a technical electrician job is hard. Ahora bien. ¿Quedó claro o tienen alguna duda o consulta sobre ese tema? Porque se nos fue casi el tiempo y ya solo nos quedan un par de lecciones, chicos. Permítanme. Para ser específico. Ya solo nos quedan. Esto. Que es el knowledge check. Y la última parte de aquí, que es el ver el video. Y hacer el último knowledge check. Son dos knowledge check. Y un tema. Y un tema. Luego de eso estaremos practicando. Para el mid-term exam. Por lo tanto, sí necesito que me digan si tienen dudas o consultas. Podría explicar de nuevo. Lo de. Lo que acaba de. Adjectives. Ver be plus adjective. Ajá. Perfecto. En, 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 en. Ah. ¿Cuándo puedo usar en? En una hora, en una hora. Si tenemos un ejemplo de esto. En, te referiste a lo que preguntó Eduardo ahora al inicio. ¿Cuándo ocupar a y an? Eduardo, ¿puedes ayudarme con eso? Yes. Pero bueno, en español. Eh, se ocupa, en este caso a, eh, cuando la, sería el complemento, ¿verdad? La palabra siguiente, en este caso. Uh-huh. Eh, empieza en consonante. Y, en una oración se ocupa a, i, n, an, 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 cuando la siguiente palabra, eh, empieza en vocal. Mirna, ¿do you got it? Ok, lo dicen. Exacto, como te dijo aquí, compañero, vamos a ocupar and, antes de la, si la siguiente pre, eh, repron, palabra, comienza con una vocal y vamos a ocupar a, cuando comienza con un, una consonant. Ahora bien, enviaré un par de videos sobre los temas que hemos visto para que los vayan viendo. Pregunté y he pedido que me digan si va a haber material de apoyo. Porque ayer me preguntaron, uno de sus compañeros, y me dijeron que el material de apoyo para este módulo serán los videos. Yo sé que muchos de los videos que ya vimos son un poco, pues, confusos. Por lo tanto, he estado enviándoles imágenes. El día de ahora no se las pude enviar porque he tenido unos cuantos inconvenientes en mi trabajo. Eh, me han cambiado unos cuantos horarios y estoy haciendo capacitaciones también. Por lo tanto, enviaré las imágenes de esta clase y la pasada, el día de mañana. Y para tenerlo más en orden, voy a hacer lo siguiente también. Voy a crear un PDF y se lo voy a enviar con estas últimas dos secciones y media o tres secciones que vamos a ver. Usted, don Iván, ya lo tiene la mayoría de imágenes, así es que no las va a imprimir todas, por favor. Oh, creo que se fue. Pasen feliz noche, chicos. Ya no pasé tres minutos. Gracias, profesor. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow.